El cajito cargualendo. Ahí está. ¡Hasta la vieja! ¡Hasta la vieja! ¡Hasta la vieja! ¡Uepa! En la cocina de pasarela. ¡Cuidado! ¡Está apurado! Venga a la cámara a prueba de agua. Dale. Buya. ¡Salud! ¡Bien! ¡Oye! ¡Venga para allá! ¡Venga para allá! ¡Venga para allá! Ven a ver a por aquí para... ...te dan los demás. Oye, no sé, como si es exótico, tengo que decir unas cosas fáciles. La cámara entró metida. Mira, hay siete en la casa, como trabajan esas máquinas. El problema es que este chofe el curio, tú nos alentas de Mavi y Chichajón. Mira, no puede estar que no pueden ir. Pero vamos a ver esta, esta es la que yo quiero ver en Fuanca. Acá. Mira, hay cosas lindas. ¡Yen, yen, yen! Yen siete, yen siete. Como trepas a Yen siete. Mira, Yen siete en la casa. Para que vengan con las preguntas clásicas de esos ya en siete. ¡Bregan! ¿Bregan o no bregan? ¡Bregan! ¡Bregan o no bregan! ¡Cállese! Esa es la currita de todo el mundo. ¡Está alegra, Héctor! Era que cogieras lo que te cayera. Este chofe yo lo estoy esperando. Tiene síntomas de pálido. Está pálido todavía. ¿Cuáles son esas? Yo no sé. Son chinas de esas. Este... Ya tenemos la primera pérdida, mía. Tenemos la primera pérdida, niña. Hay una cosa azul que se llama long time. Vale cuatro pesos tu, ese es tu mejor amigo. La pérdida es más. ¡En serio, dale! ¡Dale! 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 ¡Sangre! ¡Uno! ¿Para eso es que es? ¿Para eso es que es? Ahí es que es, dale. ¿Eso es que es? Sin miedo, Alexito. ¿Dónde está Sergio? ¿Estás vivo? Está bien, si no responde está bien. Una de dos, ¿está muerto o está entretenido? Parece que tengo la cámara, Susy. Mira para allá si tú estás asqueroso. Creo que ahora se ve más limpita. No tengo batería. Lo tengo abierto para cargar la batería. El último juguetito de Ardiel. ¿De dónde fue esta? Esa viene desde Michigan. Esa fue la que tardó que se botó un montón de veces en los puestos. ¿Cuánto salió? Un 1.26. Mira, una Defender. El wheelbase es como en 360. Esta es la que todo el mundo ve en chura, pero vamos a hacer la aclaración. El wheelbase es el que coge más chiquito. Pero mira, no le son cara. Mira, el body está cabronamente lindo. Es cara un 10, pero es más pequeño. No, pero lo lindo. Hay que hacerle unas cuantas cositas. Lo lindo no es eso. Pero a la vez que se tunea. Que el hijasto le va a enviar la Defender Traxa. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ti el carácterito! ¡Más gustoso que ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué la cosa! ¡Otra vez! 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 Yo le dije que le podía apagantar la batería. ¡Gada, adentro! ¡GHHHHH! ¡Gada, adentro! la puedes cargar, le conecto 2 metros al que mas que te parezca mira como dice sale Mira que hoy estoy medio fácil Pues te la negocio de pelar pelo por esta Te la voy a mandar para allá para que gasto lo que tiene No, yo estoy sin miedo Estilo atalaya, dale papi, levántate, voy a ti Mira, tenemos una competencia entre yo, el nene de Carlito Holling y tú A ver quién más va rápido A ver quién es la estrella más estrellado Dale que voy a ti Voy a ti, papá, voy a ti Yo veo a Pedrito, que no te jodas Ay mira un chivo, se me olvidó pelar esto Dale, modela Más cada uno Mira, mira, mira-le-la, mira, mira Pero boot, voy a perder la piedra vamos para allá las batatas de Popeye estas son las batatas más sexy y sensuales de mosca les siguen las de Dani quedaste en video gracias por la contribución gracias por la contribución chequeate que no se te haya caído una papita chequeate las papitas que las te hayas completas que no se te hayan caído que es gravilla seguí dandole pam 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 y después se me estaba allí estaba bien está bien y yo no se es que se sufre pero se goza dale que yukan dale que yukan dale que yukan dale que yukan Clang, clang, ya si puedo subir. Clang, clang, ya si puedo subir. Clang, clang, ya si puedo subir. La montaña del sejo. ¿Qué haces? Yo me muro para ganar. Se me pongo una piedra de esa. Porque yo no puedo subir. Muchachos, ya bajemos a poner allá. Look once more. ¿Recuerdas? 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 Espera, Pedrito, que llegue. ¿Pedrito? El Pica Pica no está trabajando en este mes. Pedrito no está y modelo. ¿Para qué? La quebradilla, San Sebastián, Moca, el planeta Marte. ¿No nos hemos caído más? Tengo el baile peluchado, tengo la corbeta, tengo... no sé ni cuánto está aquí. ¡Andiel! Cuando tú te guíes, yo me preocupo. ¡Ah! ¡Clang, clang! C– Hot! Estamos vivos! Estamos vivos! Pedro! Está bien, está todo al lado. Allí está fuerte, de verdad. Allí sí que yo no me meto en estos momentos. La arepa es muy incomodísima. Yo necesito sitios así que yo pueda estar anclado. Sí, yo. Y para ti. ¡Qué periódico! No sé, es que... Popeye por teléfono es un amor. Espérate, que no me equivocan. Este día ahí me temieron en este de noche y una nocturna así. Está hecho. Y están secos ahora. Pero una nocturna de noche aquí está mojado. Esto no está fácil. Diez horas. Sigue un poquito el ruido. Sigue un poquito el ruido. Es un poquito el ruido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tiger! ¡Vamos! Bueno, que vaya a sacar fotos. Este es el Moments. Vamos a hacer el control. Déjame ir aquí a mi hermanito. Hola, guapo. ¿Estás prendido? Amor. ¡Préndelo! ¡Vamos! Aquí en el bata de herezo. Espaldas por heridas. ¡A ver! ¡Vaya! ¡A que haga! ¡Vaya! O si, tú le eliminaste el... puede trancar el diferencial, ¿verdad? Sí, catch. Esa lo tiene libre. Voy a grabar. Mira, mira, mira. Aquí, niños. Ahora los niños se van a creer que las capras nacen así. Voy a grabar tu giza, la voy a editar, la voy a poner 10 horas de la giza de Pedrito en YouTube. ¡Sale! ¡Por el otro lado! ¡Sí, adiante! ¡Clang, clang! ¡Pare por aquí! Más información www.mesmerism.info Mientras tanto, mira cómo viene pasando por aquí, enderezame la mía, dame la cigüeña, ahí. Este es el muro de los lamentos. Esta cuesta es la cuesta de mi acogida, porque aquí todo el mundo se queda 10 horas y nadie sigue cogiendo. ¡Ah, subió el muro de los lamentos! Si la conozco los poquitos, si la conozco la otra, ¡toma! ¡A mí no tengo que matar la goma! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Rang clang Rang clang Rang clang ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Pero te digo, lo que es ese body, el de la defender, síganlo por ahí que estoy tratando de gastar la bandería. Por ahí es por la de abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí puede hacer grado allá afuera Pero como estos cogieron y se pusieron a llorar Aquí tengo una vereda mejor que este Aquí la vegetación es bien Todo eso por ahí yo tengo camino Allá abajo Allá abajo El cogío y todo Pero el problema es que esta peluca Esta un poquito difícil Aquí lo necesito que no se enviilan Después aquí ya ven Todo eso es una perdida Tengo que volver de nuevo Pero para ir para allá es para lo que yo Todo esto es un camino Pero esto hay que jodarlo de nuevo Esto sale acá abajo los mananciales Por aquí vamos para allá Podemos llegar por allí Esto puede llegar por aquí Hoy voy a aquí ¿Tú querías fanguito? Pues papi, si te gusta el fango, yo tengo un kilómetro de aquí abajo, lo que pasa es que el camino se me permite. Mira, por ahí hay más caminos. Por ahí hay más junglas. ¿Qué te dice? Si hubiera ido y bajar por la que están los pachos, te fijas en la vuelta. Sí, mira, te metes por esta vereda. Métete por esta vereda así escogida y vas a llegar allá a los cazos. Hay una parte que estoy ya no limpiado pero se puede caminar. Pero me metes por esa vereda todo el tiempo escogido. Papi, yo llevo siete días escogidos. Un paro. Un paro. Un paro. ¡Gracias! 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 ¿Y quién vayas a pagar? ¿Por qué pasa que viene el maíz el día que viene? ¡Pues dale! ¡Pedro! ¡Que estoy teniendo a Pedro! ¡Que lo quiero acabar a la pieza! ¡A tiens! ¡A tiens! ¡Dale tela! ¡Jefe! ¿Estás pasando esto? ¡Papáse a ver! ¡Papáse a ver! ¡Papáse a ver! ¡Que quiero que me vea! ¡Gracias! ¡Papáse! De nada, ¿verdad? ¡Papáse! ¡Papáse, no te me vaya! ¡Nos vendamos! ¡Va nada! ¡Papáse! ¡Papáse!